Me gustó el primer tiempo, el segundo tiempo no estamos acostumbrados a jugar tan atrás, sin embargo en muchas ocasiones salimos de esa presión, pero venían diciéndole a los muchachos durante estos días antes de enfrentar a Chico que Chico es un equipo que igual propone, que va al frente, no es un equipo que se esconde. Hay otros equipos que quizás le juegan de forma diferente y ellos presionaron la salida desde el primer tiempo, lo que pasa es que el primer tiempo encontramos más ese hombre libre que necesitamos para poder progresar. En el segundo tiempo no fue así, inclusive ellos tuvieron dos oportunidades de gol, quizás nosotros también un par, o de haber marcado la de Daniel o de haber marcado la de Sherman, quizás el marcador ha sido más amplio, pero hay tranquilidad porque el equipo sabe responder a lo que se nos puede presentar y es lo que yo hablo con ellos constantemente, que preparamos un plan partido, el de hoy, pero también tenemos que tener ese plan B que nos puede llevar el rival por la forma también de jugar. Entonces cuando toca un partido disputado y bien competitivo hay que hacerlo, cuando nos toca porque el equipo nos mete atrás o nos lleva a campo propio y nos toca salir en transiciones, lo hacemos pero cuando también tenemos la posibilidad de salir jugando, de pasar de una zona a otra con el fútbol elaborado, pues también lo hacemos. Presión siempre va a haber, en un equipo grande como Santa Fe siempre existe la presión y pienso que nosotros desde el año pasado venimos jugando partidos de finales, partidos que son decisivos y pienso que el equipo ha respondido a eso. No en vano el año pasado hicimos la cantidad de puntos que hicimos y este año queremos repetir, pero con ayuda de Dios queremos buscar el título. El partido anterior jugaron, hice tres cambios, este partido igual, la defensa que igual también nos está ayudando a mantener el arco en cero, esa sí ha jugado todos estos partidos y esa seguidilla de partidos de todos modos también carga al equipo por la intensidad que se juega, por el poco tiempo. Nosotros tenemos jueves, viernes, viajamos el sábado y jugamos el domingo contra el Deportivo Cali, luego nos toca regresar creo que el miércoles a jugar contra Tolima y después contra Pasto, entonces va a ser un ritmo de partidos muy cercanos y bueno, esperemos recuperar los equipos. Yo se cuenta que el caso de John Arias que salió golpeado, esperemos que se pueda recuperar lo mejor posible y no solamente él sino todos. Entonces, el tiempo para trabajar es corto, entonces es ser preciso, digamos, en mirar el plan, en planear, perdón, ese plan partido para lo que va a ser el Deportivo Cali, recuperar los jugadores y muchas veces también ese competir constantemente pues ayuda a que el equipo adquiera un buen ritmo. Me gusta, por ejemplo, lo de Sherman que tres partidos atrás marcó, el partido anterior fue figura, hoy vuelve a marcar, entonces después de también tener un tiempo bastante largo de pronto de no tener esa continuidad y no solamente él sino todos los jugadores. Entonces, yo lo miro desde ambos puntos de vista. Hoy era fundamental ganar, por como viene la tabla, pienso que trabajamos y preparamos un partido para salir a ganar, gracias a Dios se lograron los tres puntos y bueno, estamos ahí más cerca del Cali, tenemos un partido contra ellos que pienso que es directo y sí, trabajamos, trabajamos, el profe nos lo recalca mucho a nosotros los volantes que tenemos que llegar a esa posición y convertir, entonces se está trabajando en eso y bueno, la idea es seguir mejorando. Tuvo ese planteamiento, me imagino que durante todo el partido, nos presionó en el segundo tiempo nosotros, producto de lo que nos hizo Chico, de lo que nos igualó, pienso que quiso ir más al frente, cierto, y bueno, nosotros tuvimos el control del partido, quizás lo tuvimos en una zona muy baja y ahí donde de pronto no salimos como tan contentos, digámoslo de esa manera porque podíamos estar más arriba, pero como la pregunta anterior, si nos tocaba jugar de esa manera lo hicimos y mantuvimos también el arco en cero que es importante, Castellano cuando tuvo que intervenir lo hizo y de buena manera y bueno, gracias a Dios conseguimos estos tres puntos. No, son todas especulaciones, yo lo abrí con el presidente, acá en Santa Fe estoy muy bien, gracias a Dios he tenido mucha continuidad, gracias a los profes que también han hecho de mí un mejor jugador y todo eso son especulaciones, en este momento acá estoy bien, tenemos la Copa Libertadores y bueno, soñamos con jugar este torneo, con ser campeones acá, en mitad de torneo pienso que no es conveniente salir y bueno, se habla de muchas cosas, uno siempre sueña con el paso al exterior, pero pienso que todo tiene su tiempo. Yo siempre digo que son números, son estadísticas, cierto, al final no es como estamos en este momento, sino como terminamos, siempre lo he manifestado, pero es muy bueno porque muestra una solidez del equipo y eso de lo defensivo, de que nos marquen eso parte desde nuestro primer hombre Ramos o Valdés o Rentería cuando juegan nuestros delanteros hasta llegar a Castellano, lo mismo cuando empezamos a ir hacia adelante, es decir, porque Castellano es el que empieza, nosotros salimos jugando y Castellano es que empieza en esa fase de disposición, entonces no, pues contento porque no nos marcan, porque tenemos números y goles en lo positivo y eso es importante para más adelante buscar una clasificación, para tener una diferencia importante, pero más aún de toda esta estadística es el juego del equipo que me gusta cada día más. Tenemos un partido contra el Deportivo Cali que en la tabla es un rival directo, pero pienso que todos los partidos son exigentes, si vemos hoy Boyacá Chico, más en el segundo tiempo plantea un partido de presión, de no dejarnos salir fácil y yo pienso que hoy en día en el fútbol colombiano no hay partidos fáciles, entonces trabajamos para eso y bueno, sabemos que el domingo va a ser un partido lindo para jugar y para ver también que el equipo está en un buen momento. Bueno, lo del Cali es un equipo que ya conoce, ya tiene una idea de juego, por también la continuidad del proceso del profe Arias, se reforzó con Arias el central, con Marcos Pérez, jugadores que llegaron a sumar, a una nómina que hizo cosas muy buenas el año inmediatamente anterior y bueno, no deja de ser un equipo difícil, también por la juventud que tiene, porque es un equipo que hace transiciones rápidas, que tiene un frente de ataque bastante importante y bueno, sabemos de que el partido va a ser bien disputado y esperemos estar a la altura para este compromiso. Y lo de Aulín, es un joven que habíamos visto desde hace tiempo, veníamos haciéndole seguimiento, nosotros jugamos un día un partido contra la Selección Colombia, es el 20 y nos llamó la atención este jugador, me parece que es un jugador que tiene cosas interesantes y que lo iremos llevando de una manera que él vaya creciendo como jugador y que nos vaya dando la mano, eso que hizo pues estamos acostumbrados a vérselo en el entrenamiento, por eso hubo la posibilidad de echarse de la convocatoria y no dudamos en hacerlo, porque pues así como él, pienso que la idea es darle oportunidad a otros jugadores jóvenes, ya está recuperado Gerson González, que es un jugador que ya conocemos, que desafortunadamente pues tuvo este problema inconveniente del hombro, pero ya lo operaron, ya está realizando trabajo de manera normal y esperemos que también él como todos, porque pues al final es una nómina amplia que esperamos tenerlos a todos en el mejor nivel y poderlos utilizar cuando lo requiera o cuando algún compromiso por cualquier situación que se presente, tengamos que hacerlo.